Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Acabamos de abrir un canal donde estaremos subiendo tops y más contenido interesante para ustedes Los invito a que se suscriban, lo pueden encontrar como Tops del Hood, Rap y más Sin más, muchas gracias por su apoyo ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un par de noticias y su buena dosis de chisma Pues muchos me estuvieron diciendo que Alemán le tiró unas indirectas a Jera MX ¿Por qué dicen esto? Bueno, a eso voy Dicen que Jera MX hizo unas historias donde preguntaba a un asistente virtual ¿Cuál era la canción más sonada del momento? Y esta le dijo que era botella tras botella Lo curioso acá es que Alemán hizo estas historias Vamos a checar una preguntita aquí a Alexa rápidamente Alexa, ¿cuál es el rapero mexicano más conocido? Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido De acuerdo con Wikipedia.org Edwin Raúl Alemán Ramírez Nacido el 20 de febrero de 1990 Más conocido por su nombre artístico alemán Es un rapero mexicano Es por eso que la gente empezó a decir que Alemán le había tirado a Jera MX De hecho me topé con esos comentarios que dicen lo siguiente ¿Alguien notó como ayer Jera en una historia de Instagram Le preguntó a su asistente virtual cuál era la canción del momento Y le respondió que botella tras botella Y hoy el castroso de Alemán hace lo mismo y le pregunta ¿Quién es el rapero mexicano más conocido? Increíble lo envidioso que es Parece que tuviera 15 años Eso lo puso esta persona que se llama Jaime Yo la neta pues sigo a Jera MX en su Instagram Igual que Alemán Y las historias de Alemán si las vi Donde dice eso de ¿Quién es el rapero más conocido de México? Y pues el asistente dice que es alemán Pero lo que si no vi Fueron las historias de Instagram De Jera MX Donde le pregunta a su asistente sobre la canción Honestamente no sé qué tan verídico sea lo que este compa dice Pero ustedes Si alguno de ustedes las vio y puede confirmar si fueron reales esas historias Les sería muy cool para que el video tenga un poco de más cimentación Para que sea más sólida la información Pero bueno sigamos leyendo los demás comentarios Aquí vemos que le contesta Nuez Sánchez Castroso eres tú simplemente por criticar A lo que le comenta Jaime de nuevo Deja de lado tu fanatismo Porque no puede solo quedarse callado sin molestar De lejos se nota como le cala el éxito de Jera MX Pero lo bueno es que apenas va empezando a subir Falta mucho más Va a vivir ardido por mucho tiempo el envidioso S O sea como ven aquí están atacando directamente pues a Alemán Porque pues así es la fanaticada se toma todo muy muy a pecho Y más cuando pues ofenden a unos artistas a los que apoyan Aquí estamos viendo verdad lo que le comenta Y pues le contesta nuevamente Nuez Sánchez Al igual a Alemán le falta mucho más por subir Y no importa el rapero mijo Y más que ese que tú apoyas Entre más hates hagan más se generan polémicas Aquí pues vemos obviamente que Nuez Sánchez También trae algo en contra de Jera MX Me refiero al comentario este que dice Y más ese que tú apoyas O sea refiriéndose Bueno ustedes entienden ¿no? Y otro comentario de Nuez Sánchez que dice En sí deja de criticar lo que uno hace Y deja que cada quien haga lo suyo Aquí nuevamente Jaime le contesta El único que tira hate es Alemán Todo por ardido Y aquí le pone nuevamente este Jaime No, no estoy criticando la música de Alemán Estoy criticando su actitud Lo ardido, lo castroso Eso nada más Sobre todo porque me encantaría Que volvieran a colaborar Jera y Alemán Pero siendo así Eric jamás se podrá Este Eric es Alemán Así se llama para los que no se ven bien Pues se llama Eric Alemán Por eso es que dice Siendo así Eric jamás se podrá Aquí vemos que le contesta otra persona Que se llama HHDXT Que es por la marca de ropa de Alemán Que se llama Hip Hop Deporte Y le pone Carnal simplemente deja de criticarlo Tú nunca le llegarás a los talones a Alemán Y otra vez HHDXT le pone Y tal cual parece que estás ardido con Alemán Aquí vemos que nuevamente Jaime contesta Y puso Ja, 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 ja ¿Acaso yo soy rapero? No entiendo tu lógica No viene al caso tu comentario Y nuevamente le contesta Jaime Lee primero Lo único que me molesta Es por su actitud y envidia Jamás podré escuchar una colaboración De Gerayel Bueno, para los que no sepan Ya hay colaboraciones de Jeremx y Alemán Obviamente estaría de lujo Que siguieran haciendo más colaboraciones En un futuro Pero pues con todo este embrollo Quién sabe si se pueda volver a juntar Pues como ven Están diciendo que Alemán le tiró una indirecta Aquí aprovecho el tiempo para dejar aquí Algunos puntos claros Muchos me dicen a mí Que yo soy amarranavajas Que yo soy el que las causa Que yo causo peleas entre los raperos Y cosas así Y realmente yo opino que no es así O sea, yo no tengo el poder Para que un rapero y otro rapero se tiren Si se tiran es porque ellos traen ya sus Este... ¿Cómo le puedo decir? Pues sus detallitos, ¿verdad? Entre ellos Este... Yo aquí nada más expongo Lo que viene siendo la información relevante Ya saben que este canal Pues ya está enfocado 100% a la chisma Entonces pues es muy común Que vean este tipo de contenido en mi canal Yo de corazón les digo Que si no les gusta el contenido Simplemente no lo vean O desuscríbanse del canal Honestamente pues Muchos se quejan Pero pues igual aquí están viendo el chisma Están entreteniéndose Al final del día Todo esto es publicidad para los raperos Bien o mal Pero bueno Nomás quería dejar bien en clarito Este punto Ahora si pasamos a la siguiente noticia Por otro lado MC Luca ocupa de tu ayuda Si Pues el rapero lamentablemente Está enfermo Y pues nos dejó saber esto Mediante su red social de Facebook En la cual el rapero pues Dio un comunicado De su estado de salud De Cómo podrían ayudarlo Y pues sin más Esto fue lo que el rapero MC Luca Dijo Estimados y estimadas Por lo que se dan cuenta Bien de salud Quiero hacer una convivencia Por mis 25 años de carrera Y 50 años de edad Pronto les daré más información al respecto De cómo pueden ayudar al abuelo A ponerse pilas A reponer pilas Perdón Este bueno Esto fue lo que puso MC Luca Si ustedes quieren apoyarlo O ayudarlo De alguna manera Los invito a que pasen a su canal Para que chequen Para que chequen toda la información necesaria Su cuenta Perdón De Facebook Se llama MC Luca Pueden buscarlo Ahí en su Facebook En el buscador Le ponen MC Luca Y pues la que le salga verificada Es esa Aquí estamos viendo Que el rapero está verificado Así que no van a tener problema En dar con su página oficial Y de esa manera Poder ayudar Ahora si Con esto concretamos Este noticiero Espero les haya gustado Si fue así Por favor Dejen un like Suscríbanse al canal Y activen las campanitas Para los próximos videos Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles Este tema de Menes Si el tema les gusta Por favor Pasen a su canal Escuchenlo completo Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda Tu me borra tu memoria De que me quebraste el cora Tus traiciones no se borran Me ama un fuego Dentro llora Por control aguitas Son mis hijos Son mi vida Mujer malquerida Tus engañas Son tu herida Pensa en salir Ileso Con tres vicios Pague el precio Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Así también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Food ¿Qué es el tema Successful delيم das Godf Remedio 2021 del Amén Acá